En la colonia Lomas del Paraíso, segunda sección, la escuela primaria de Adolfo López Mateo se puso a todo color. Y es que el gobierno de Guadalajara realizó la entrega de remodelación de este plantel educativo, que forma parte del programa de mejoramiento denominado Escuelas a Todo Color. El plantel ahora cuenta con dos lonarias, mallas o hombra, jesitadores, baños remodelados, un nido de lluvia, rampas inclusivas y un nuevo techo. Informó Francisco Antiveros Balcázar, director de Obras Públicas del gobierno Tapatío. La barrera y toda la parte de entrada para poder protegerlos a ustedes, cuando vengan sus papás a recogerlos o a dejarlos. Y la bodega del fondo, que también tiene unas goteras muy grandes, colocamos un nuevo techo. Todo esto, presidente y compañeros, con una inversión apenas de 6 millones de pesos. Por su parte, el alcalde Pablo Lemos Navarro detalló que esta nueva imagen va a beneficiar a 500 alumnos de educación básica. En esta intervención se están apoyando a 500 niños y niñas que estudian en esta escuela, pero también a las personas como adultos mayores que vienen a hacer su preparatoria aquí. Entonces, es una intervención muy bonita y en una colonia que lo necesitaba muchísimo. Escuela a todo color, ha llegado a 40 planteles educativos y el objetivo de las autoridades es llegar a las 100 intervenciones en toda la administración.